Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Bienvenidos a nuestra programación. El tema del día de hoy, cateterismo y angioplastías coronarias. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Aníbal Lugo. Él es el director médico del laboratorio de cateterismo del Hospital La Concepción y también es director interino de cardiología del Hospital La Concepción. Bienvenido, doctor. Gracias, igual para mí. Un placer estar aquí contigo. Doctor, cuando se habla de cateterismo, ¿a qué nos referimos? ¿Es un procedimiento con que se relaciona este tipo de procedimiento en caso de que así sea? Sí, usualmente el cateterismo es un procedimiento percutáneo donde se introduce un catéter que es una sonda que se lleva al corazón de la persona para poder visualizar las arterias coronarias mediante fluoroscopía. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cuál es el perfil de los pacientes que pueden requerir de este tipo de procedimiento? Sí, usualmente el cateterismo cardíaco casi siempre. También el paciente puede llegar al hospital y diagnosticarse que tiene algún síndrome coronariano agudo y se le realiza también un cateterismo una vez evaluado para diagnosticar cómo está su anatomía en las coronarias. Doctor, ¿este procedimiento es más común en hombres o en mujeres y aproximadamente a qué edad o cuáles son los pacientes? ¿Qué edad tienen esos pacientes recurrentes que pueden requerir de este tipo de procedimiento? Mira, generalmente en gente joven, menores de 45 o 50 años, es más frecuente en hombres, pero ya una vez la mujer pierde su ciclo menstrual, en la mujer por menopáusica, se equipara el hombre y ya allí más o menos la misma frecuencia y a medida que se va envejeciendo, incluso la mujer puede llegar a sobrepasar al hombre. Doctor, ¿es un procedimiento que dura cuánto tiempo y cómo puede marcar la vida del paciente o de la persona al momento de realizarse un cateterismo? Mira, el cateterismo cardíaco, mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? Y se habla como un mito. Y te puedo decir que es un procedimiento relativamente sencillo, rápido, depende del operador cuánto tiempo se tarda, pero es alrededor de varios minutos y la probabilidad de complicaciones del mismo es bastante baja. En caso de que la persona sufra complicaciones, ¿cuáles podrían ser ese tipo de complicaciones, doctor? Sí, la complicación más frecuente es el hematoma. Esto se ha ido reduciendo en los últimos años, ya que la mayoría de los cardiólogos generales y los cardiólogos intervencionales como yo estamos usando mucho el acceso radial. Al usar el acceso radial, eso permite que si el paciente sangrara, que puede pasar, una vez se realiza el procedimiento, el sangrado puede hacer contenido fácilmente con presión sobre el área donde se hizo el procedimiento. Así que los otros que se habla, siempre se habla de infección, como en cualquier procedimiento quirúrgico, es sumamente bajo y lo que la gente le teme más, que es a la muerte, es bien raro. La frecuencia se estima que es menos de uno en mil en pacientes que estén estables. Como tú sabes, siempre hay pacientes que se llevan a la sala de cateterismo y se les realiza este procedimiento, estando ya inestables cuando tienen un infarto o han llegado complicados por alguna condición cardiovascular y el riesgo en ellos es mayor. ¿Cómo ha cambiado este procedimiento con los años, doctor? ¿Qué ha traído la tecnología, las investigaciones o cómo ha podido cambiar, cómo ha podido ser su evolución a través del tiempo? Bueno, pues mira, te diré que lo más que ha evolucionado es el tamaño de los catéteres. Nosotros en el pasado llegamos a usar catéteres que por medida que se mide en lo que se llama los French, usamos catéteres 7 y 8 French, que son catéteres grandes, donde se usaban introductores que aumentaban el riesgo de sangrado porque a mayor la dilatación de la arteria al introducir el catéter, mayor la probabilidad de sangrado y más difícil sellarlo. Hoy en día tenemos catéteres de 4 y 5 French, que es básicamente la mitad de los que usábamos antes y son mucho más flexibles y manejables que los que teníamos. Así que esto ha sido un avance enorme. ¿En qué se traduce eso en lo que tiene que ver en el periodo de recuperación de las personas que se someten a este tipo de procedimiento? Sí, te puedo decir que el uso de la vía radial ha sido lo que ha revolucionado todo esto. Un paciente que se realiza un cateterismo vía femoral o el área inguinal, se tarda varias horas en uno estar seguro que no hay sangrado y si hubiese algún tipo de sangrado, controlarlo da un poco de más trabajo. Por eso se recomienda que este tipo de pacientes se tienen reposo en ocasiones con una prensa o se le coloca una almohadilla como rellena de arena que es pesada sobre el área y representa cierta incomodidad. El paciente que se hace hoy en día por la vía radial, una vez se finaliza el procedimiento, se le coloca un brazalete que es inflado con aire y que da una presión en el área y eso permite que ese paciente, tan pronto uno realiza el procedimiento, se puede movilizar mejor. Inclusive hay centros donde este paciente, en vez de estar colocado en una camilla en la fase de recuperación, se colocan en unas butacas y se observa cómo está. O sea que la vía radial permite que el movimiento del paciente y darlo de alta sea mucho más rápido. En cuanto a los beneficios para los pacientes o para las personas que puedan someterse a un cateterismo, ¿cuáles son los más importantes y cómo esto puede aportar a la vida de esa persona y encontrar el diagnóstico o posibles soluciones a los diagnósticos o la enfermedad que puedan sufrir las personas y que se relacionan al área cardíaca? Sí, pues básicamente tú lo has mencionado que la importancia del cateterismo es determinar cuál es la anatomía de ese paciente. Una vez nosotros tenemos la anatomía y vemos si hay algún problema vascular de cuidado, pues podemos tomar las decisiones de lo que se necesita para reparar ese problema y el paciente se ha demostrado que mientras más rápido se intervenga un problema coronario, mejor la recuperación del paciente a largo plazo y menor la probabilidad de desarrollar complicaciones, ya que mientras más temprano se corrija el problema en la coronaria, menor la probabilidad de desarrollar fallo cardíaco, que es de las complicaciones a largo plazo más temidas en los pacientes que tienen enfermedad del corazón. ¿Cuáles son los problemas coronarios más comunes que se han podido diagnosticar y que se han podido descubrir en pacientes puertorriqueños a través de este procedimiento de los cateterismos, doctor? Sí, al igual que en Estados Unidos, básicamente, esto es para, en el caso de un paciente hospitalizado y que llega con un síndrome inestable de las coronarias, uno quiere saber qué es lo que está causando este síndrome. Lo más rápido que se haga, mejor. Para el paciente que viene ambulatorio, el cateterismo cardíaco permite determinar qué paciente está a riesgo en padecer un infarto o desarrollar problemas musculares, como mencioné anteriormente, como fallo cardíaco a largo plazo. ¿Cuál es el, vamos a decir, el estilo de vida que puede derivar en diagnósticos, en situaciones de salud que puedan llevar a la persona a tener que pasar por este tipo de procedimiento? ¿Cuál es ese estilo de vida que con el paso del tiempo puede llevar a la persona a considerar, no solamente visitar al especialista, sino a requerir de este tipo de procedimiento, doctor? Sí, mira, ya hoy en día sabemos que hay unos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedad del corazón. Hay un factor de riesgo que es el factor de riesgo familiar, que ese factor de riesgo nosotros no lo podemos modificar porque nosotros no escogemos nuestros padres. pero básicamente lo que es la presión arterial, el colesterol, la inactividad, el fumar, son factores de riesgo que sí podemos modificar. La dieta es importantísima porque eso nos va a llevar a controlar mejor el colesterol. El colesterol se ha relacionado directamente a enfermedad tanto cardiovascular como periferovascular. Los pacientes que hacen medicina preventiva y controlan su colesterol, hacen ejercicio, tienen una buena dieta, se ha demostrado que aunque tengan factores de riesgo genéticos para desarrollar la enfermedad del corazón, desarrollar esta enfermedad, más tarquía. Doctor, cuando se habla de las angioplastías coronarias, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo se relaciona además con el cateterismo? Doctor, la angioplastía coronaria es un procedimiento mediante el cual se reparan las arterias del corazón usando un cateter. No se necesita cirugía de corazón. Este procedimiento ha evolucionado y ha progresado marcadamente. Recuerdo, cuando yo empecé hace muchos años ya, nosotros, la mayoría de los pacientes eran referidos a cirugía cardiovascular. Hoy en día es lo contrario. La mayoría de los pacientes se les realizan procedimientos de angioplastía mediante los cuales se reparan las arterias del corazón y se les evita una cirugía. Siempre hay pacientes que van a necesitar cirugía y hay pacientes que claramente se van a beneficiar de angioplastía y como en todo en la medicina, pues va a haber zonas grises que ahí es donde se discuten estos casos, mayormente en uno, en lo que nosotros hablamos, los grupos cardiovasculares o los cardiac wars, y esto permite que se analice, incluyendo al cirujano, las probabilidades y el beneficio mayor para el paciente. ¿Cómo reduce los riesgos o cómo bien menciona usted puede producirse beneficios para el paciente en comparación a lo que eran las intervenciones quirúrgicas de hace años como usted bien describe, doctor? Sí, mira, una de las cosas que a nosotros nos pasa, y eso lo veo yo todos los días cuando hago angioplastía, el paciente muy pocas veces reconoce el riesgo que representa una enfermedad del corazón cuando se somete a un procedimiento de angioplastía, porque el procedimiento de angioplastía muchas veces nosotros podemos destapar dos vasos hasta tres vasos si es necesario en un procedimiento y lo hacemos de una manera bastante rápida y para el paciente no es doloroso. O sea que un procedimiento donde uno puede tener una complicación y si una arteria se puede romper y puede haber un riesgo mayor o el paciente puede infartar, pero que con las técnicas que tenemos hoy en día en angioplastía podemos realizar estos procedimientos con un riesgo mínimo. Sin embargo, el paciente que se opera de corazón, que tiene que someterse a una evaluación, casi siempre lo evalúa un especialista del pulmón, lo evalúa el cirujano, le dan unas instrucciones. Luego hay que darle el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Cuando se hace, se hace mediante una incisión que se hace en el esternón y esa incisión es una incisión que tiende a ser dolorosa, compleja la recuperación, usualmente de dos o tres semanas versus la recuperación de una angioplastía de corazón que en 24 o 48 horas ya el paciente está bien y muchas veces el paciente ya saliendo del procedimiento en la misma camilla, luego de haberse realizado, el paciente demuestra y nos dice lo bien que se siente, que ahora siente que algo se destapó en su tórax, que el pecho se le liberó y eso hace, ¿verdad?, que muchas veces los pacientes no ven, ¿verdad?, que es todo un procedimiento que aunque es más rápido, tiene riesgos también. En cuanto a los cuidados, doctor, una vez que una persona o un paciente pasa por un proceso de cateterismo o de angioplastías coronarias, ¿cuáles son esos cuidados de sumo valor que pueden agregar mejor calidad de vida o por el contrario, en caso de no tenerlos, pueden volver a complicar al paciente? Sí, mira, después que un paciente es intervenido mediante un proceso de angioplastía, al igual que un paciente de cirugía cardiovascular, el paciente tiene que hacer unas modificaciones de vida porque de la manera que estuvo actuando y lo que hizo, pues ya tuvo unos problemas. Así que eso es lo primero que hay que enfatizar al paciente. Y yo siempre les digo que esto es un compromiso y en ocasiones, se lo digo en la misma sala de operaciones, en la misma sala de angioplastía, donde le digo, la parte fácil la hice yo, ahora te toca a ti la parte difícil, que es hacer una dieta, hacer ejercicio y tomar medicamentos. Y no puede fallar en ninguna de las tres. Si el paciente no hace esa prevención secundaria y sigue con una diabetes descontrolada, una hipertensión alta, no controla su colesterol, no hace ejercicio, las probabilidades de requerir otro procedimiento en las coronarias es mucho más alta. Doctor, ¿es recurrente que los pacientes tengan que hacerse cateterismo cada cierto tiempo o por el contrario, una vez que se realice este procedimiento, ¿cuáles son las probabilidades de que tenga que volver a realizárselo con el paso de los años? Sí, mira, una vez se realiza esto, las probabilidades son bajas dependiendo del paciente. Como dije, si el paciente no sigue instrucciones, no se toma los medicamentos, pues las probabilidades son bien altas de que el cateterismo cardíaco va a haber que realizárselo. Muchas veces el paciente cree que se tienen que hacer el cateterismo periódicamente para ver cómo está su corazón y eso no es correcto. Nosotros hoy en día, mediante pruebas no invasivas, podemos ver cómo está trabajando ese corazón y eso es tan sencillo como realizar pruebas de ejercicio o pruebas de ecocardiograma o pruebas de medicina nuclear para ver la perfusión del músculo sin tener que intervenir al paciente. Y de eso es que se trata. Yo tengo pacientes que le he realizado angioplastía hace más de 20 años y nunca más le he realizado un cateterismo porque todas las pruebas de seguimiento han seguido bien. Sin embargo, tengo pacientes que le he realizado angioplastía y en varios meses más tarde he tenido que volver a reintervenirlo porque o no se han tomado el medicamento o no han seguido las instrucciones y eso, pues, el paciente es el que asuma el riesgo. La ciencia señala que hay mucho interés por continuar aportando al mundo de la medicina, en especial con procedimientos como el que usted bien describe que pueden disminuir los riesgos de los pacientes y sobre todo si se relacionan a lo que tiene que ver a la zona cardíaca. Sin embargo, ¿hacia dónde prevé usted o cómo prevé que va a evolucionar este tipo de procedimientos y en qué se traduciría y cómo se podría relacionar no solamente en tiempos de recuperación, sino en cosas maravillosas que se podrían lograr a través de la ciencia y la tecnología? Sí, mira, yo te puedo decir que cuando yo inicié en estos procedimientos, estoy hablando de hace más de 20 años, lo que yo podía hacer era bastante limitado. Hoy en día, gracias a que tenemos unas mallas que son los famosos stents que se colocan en las coronarias, que son mucho más flexibles, permiten un manejo más rápido, podemos llegar a áreas del corazón que antes no llegábamos. Esto ha hecho que los procedimientos cada vez podemos nosotros realizarlos de manera más sencilla, haciendo procedimientos bastante complejos. A las mallas también se le ha añadido medicamentos y estos medicamentos han permitido que la restenosis en una malla bien colocada en el corazón es bien baja. Hay otra área donde se está evolucionando y es que en algunos centros ya se están realizando cirugías de corazón y procedimientos intervencionales como la angioplastía mediante la cirugía robótica. Esto definitivamente es una línea por donde se está dirigiendo la cardiología y al igual que la cirugía en general y los tratamientos médicos. Doctor, ¿qué deben tener en consideración las personas como signos, alertas, síntomas que le puedan arrojar que necesita verificar la salud de su corazón? ¿Qué es momento de asistir al especialista? En especial de hacer caso a los doctores, sobre todo si les recomiendan este tipo de procedimientos. Quizás porque es importante conocer las reales razones de por qué no se deben postergar este tipo de procedimientos y en el caso de hacerlos, ¿a qué se expone la persona o el paciente que decida darle largas o dar más tiempo para poderse realizar este tipo de procedimientos que sin duda alguna pueden arrojar de manera más certera la salud del corazón? Sí, mira, la mayoría de los pacientes hoy en día cuando reciben la orientación de su médico y son referidos a un cardiólogo es casi siempre porque tienen o muchos factores de riesgo y ya se recomienda por ejemplo en pacientes diabéticos después de ciertos años una vez ya tienen colesterol alto esa diabetes descontrolada están teniendo problemas periferovasculares se les recomienda que visiten un cardiólogo casi siempre estos pacientes el síntoma principal no es en sí dolor de pecho casi siempre es una opresión o una sensación opresiva en el tórax una vez el paciente tiene esa sensación opresiva en el tórax es una de las señales más claras de que necesita ayuda que pueda haber un problema en el corazón como todos sabemos no todos los dolores de pecho son del corazón por eso requiere varias evaluaciones pero sí donde más riesgo corre el paciente es en tener un problema cardiovascular y no diagnosticarse a tiempo siempre va a haber pacientes que van a estar en negación como siempre pasa que a uno le dicen algo y uno dice no, esto a mí no me puede pasar por qué yo me cuido y eso me ha pasado a mí recientemente yo tuve un atleta que eso es bien raro un ciclista y pensábamos que tenía otra condición pero seguía con el dolor de pecho y cuando yo lo cateterizo y le hablo antes de todo del cateterismo pues el paciente decía no, no puede ser porque yo he hecho ejercicio toda mi vida no tengo familiares que padezcan del corazón y para sorpresa de todo cuando le realizo el procedimiento tenía varias arterias ocluidas y lo tuve que intervenir de emergencia esto es raro pero puede ocurrir la mayoría de los pacientes no son así esto es como las campanas de probabilidades que siempre va a haber unos extremos que son bien fáciles de diagnosticar o que no necesitan el procedimiento y siempre va a haber un área donde el paciente debe seguir las instrucciones de su médico y si en su familia hay muchos problemas cardiovasculares debe buscar ayuda temprana es decir que aunque las personas no tengan algunos signos o síntomas sin embargo si tienen este historial familiar es importante visitar al especialista para aquellas personas que tienen este historial familiar cuál es el momento indicado para llevar bien sea a los niños a sus hijos o asistir ellos mismos a consulta y si es importante mantener esta visita al cardiólogo a pesar de no presentar historial familiar ni signos ni síntomas que se puedan relacionar algún tipo de enfermedad o condición cardíaca doctor si mira es bien importante y yo recalco en los familiares del paciente y se lo digo siempre a sus hijos mira tu papá tu mamá en ocasiones el padre y la madre perdón que yo los he intervenido le digo tú tienes que seguir unas instrucciones y tú tienes que cuidarte porque tu probabilidad de tener enfermedad va a ser más alta en la población en general se dice que el paciente que tenga mayor más de 35 años con factores de riesgo debe ser evaluado no necesariamente por el cardiólogo sino visitar a su médico visitar a un médico y hacerse un examen y ver cómo está su colesterol hacer ejercicio ver cómo está su dieta y si tienes síntomas debe ser más temprano una de las cosas que estamos viendo hoy en día especialmente en Estados Unidos y Puerto Rico es que con la los restaurantes estos de comida rápida que mucha gente los tiene que usar porque cuando trabaja tiene poco tiempo y sale come y se está alimentando mal más en el fin de semana cuando sale sale a pasear y lo que está comiendo es comida grasosa y tomando bebidas alcohólicas que es una combinación que hace que esta grasa se afecte los vasos más tempranamente así que dependiendo del entorno de la persona y cómo esta persona se cuide va a dictar cuál va a ser su futuro doctor una pregunta recurrente para los que hayan pasado por el procedimiento de un cateterismo o una angioplastía coronaria en especial no solamente para los pacientes sino hasta para los familiares una pregunta recurrente puede ser pueden volver a tener estilo de vida saludable pueden volver a tener calidad de vida luego de esto y además de eso de ser así cuánto tiempo o si tienen que pasar por algún tipo de limitaciones durante ese periodo de recuperación que es importante mencionar mira una vez el paciente ha sido intervenido ya sea de cirugía de corazón o de una angioplastía coronaria el paciente lo que uno quiere es que se vuelva a su vida normal lo antes posible y que varíe y que modifique lo que estaba haciendo mal esta prevención que es lo que nosotros llamamos la prevención secundaria es sumamente importante el paciente en muchas ocasiones tiene miedo una vez él ha realizado estos procedimientos de que cómo va a ser ahora su vida cuánto tiempo de vida me quedará y eso sólo lo sabe Dios nosotros estamos reparando ese corazón pero sí te puedo decir que una vez el corazón es reparado la probabilidad de que esa persona se sienta mejor y pueda realizar sus actividades diarias va a ser superior así que ese paciente contrario a lo que se pensaba en el pasado que tenía que ya prácticamente incapacitarse hoy en día realizamos estos procedimientos para que el paciente se reintegre a su vida y que continúe con su trabajo y con sus actividades diarias doctor es importante que el paciente tenga una red de apoyo y la otra pregunta que va también ligada a esa es ¿trabaja un equipo multidisciplinario en compañía otros especialistas de otras áreas deben realizar acompañamiento también a ese paciente? Sí mira yo siempre hago hincapié en esto esto es un equipo multidisciplinario tanto de nosotros los cardiólogos intervencionales o los cirujanos cardiovasculares cuando intervenimos un paciente tenemos un team o un grupo de apoyo en el laboratorio o en sala de operaciones una vez ese paciente sale de allí debe ser evaluado por un médico que usualmente es el médico primario y busca unas modificaciones en esa persona en su vida casi siempre se incluye la orientación dietética que definitivamente es básica en esto se le recomienda también realizar una rutina de ejercicio porque el ejercicio se ha visto que es salud en todo paciente en la mayoría de las enfermedades hoy en día se le recomienda realizar ejercicios de diferentes modalidades o intensidad pero el ejercicio es básico además de la modificación de los factores de riesgo esa persona se identifica y se busca qué factor de riesgo predominante causó el problema y ese y ese factor de riesgo es el que hay que darle con mayor atención hay que darle mayor atención en en nuestro ambiente aquí en Puerto Rico la diabetes es un problema sumamente alto te puedo decir que la mayoría de los pacientes que yo intervengo son diabéticos por mucho así que ese paciente cuando uno le habla le dice que tiene que modificar y controlar mejor la diabetes y ahí se refiere casi siempre a un endocrinólogo que lo va a ayudar a modificar ese factor de riesgo doctor así como el paciente quizás debe hacer cambios que usted bien menciona también está lo que es el acompañamiento bien sea por familiares amigos compañeros de trabajo escuchar que alguien vaya a pasar por un procedimiento como un cateterismo o una angioplastía coronaria o intervenciones que se relacionan a esta área de la salud es importante también conocer de manera y además consciente cómo se puede contribuir con la mejora de ese paciente o de la persona que es importante que aquellos que están cerca de alguien que pueda pasar por cateterismo o por una angioplastía coronaria debe conocer si mira se sabe que nosotros somos seres sociables nosotros dependemos grandemente de esas personas que están a nuestro alrededor de nuestros seres queridos u amigos que nos apoyen en esos momentos para cualquier enfermedad las enfermedades del corazón no son diferentes inclusive en algunos centros nosotros aquí en Puerto Rico no enfatizamos mucho en esto pero en algunos centros en Estados Unidos hay unas redes de apoyo donde ese paciente que experimentó una situación como cirugía cardiovascular o intervención de las coronarias con angioplastía se puede comunicar con una persona que pasó por ese procedimiento y en y tiene la capacidad de aclarar dudas que a veces nosotros los cardiólogos o los médicos no podemos no podemos aclarar porque no a veces la comunicación que uno entiende que lo está haciendo de manera sencilla no es tan sencilla el grupo de apoyo es básico es esencial el paciente y esto se ha demostrado en estudio el paciente que se realiza un procedimiento y está aislado de la sociedad o tiene una dependencia física que no está haciendo recibiendo su ayuda tiene peor pronóstico aquel paciente que es rehabilitado y que la familia como sus amigos lo están ayudando se recupera más rápido y vive más ¿cómo ha cambiado este tipo de procedimientos doctor a raíz de la pandemia y de alguna manera esto ha interferido de manera positiva en la vida de los pacientes que requieren bien sea de cateterismo o de angioplastías coronarias si mira la pandemia definitivamente ha cambiado nuestras vidas te puedo decir que el problema mayor de la pandemia es que los laboratorios y los hospitales se están requiriendo pruebas de la prueba de COVID negativa ya sea de antígeno o la famosa prueba PCR y esto en ocasiones dilata el procedimiento una de las cosas que más afecta también en la pandemia es que el paciente una vez se le realiza un procedimiento y se tiene que llevar a un cuarto y no es dado de alta rápidamente ese paciente en la mayoría de las veces está solo porque hay unas restricciones de visita que no ayudan al igual que nosotros los médicos estamos viendo al paciente en su habitación en un hospital y se nos hace difícil tener acceso a el familiar así que la pandemia nos ha tocado mucho en en Puerto Rico yo sé que en otros centros en otros en Estados Unidos y otros centros pero hay que hay que hay que reconocer que tenemos que luchar contra ella para concluir doctor ¿cuál puede ser una visión positiva y además alentadora de este tipo de procedimientos que usted bien describe que además han evolucionado a través de los años de manera significativa y porque se debe evaluar como una alternativa una vez que los doctores lo proponen para que las personas puedan estar un poco más conscientes y además obtengan diagnósticos más certeros que les permita tratarse o encontrar soluciones a su estado de salud si mira lo principal en esto es el sentido común yo siempre enfatizo en todos mis familiares en todos los pacientes en todos la gente que que están cercanos a mí o que yo tengo acceso en que hay que hacer una buena dieta hay que hacer ejercicio y hay que tomarse los medicamentos si está tomando alguno la prevención es la mejor medicina así que no hay nada en la medicina que reemplace la prevención una de las cosas que tenemos que estar claro es que una vez se desarrolla enfermedad o la persona tiene factores de riesgo para tener enfermedad problemas de enfermedades del corazón debe buscar ayuda con su médico temprano y no negar o ocultar síntomas que después a la larga van a postergar o van a dilatar el diagnóstico el diagnóstico temprano al igual que la prevención salvan vida el paciente tiene que reconocer esto y una vez la persona es diagnosticada con una enfermedad mientras más rápido se realice el tratamiento y se sigan las indicaciones pertinentes mayor el beneficio que va a obtener muchísimas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas en esta ocasión sí ha sido un placer y espero que estos consejos ayuden a la población muchísimas gracias conversamos con el doctor Aníbal Lugo él es el director médico del laboratorio de cateterismo del hospital La Concepción y también es el director interino de cardiología del hospital yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de medicina y salud pública el tema de esta oportunidad fue cateterismo y angioplastías coronarias los invito además a seguir a la revista a través de las redes sociales en especial en instagram busque arroba revista msp también visite medicina y salud pública punto com y también manténgase conectado sigue de cerca todo lo que es la programación en facebook busque revista de medicina y salud pública soy Giseth Arellano y será hasta ahora nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com Gracias.